¿Cuándo va a llegar? ¿Es eso? No, solo es DJ. ¿Ya llegó? No, debe de llegar en cualquier minuto. ¿Estamos esperando algo? Pensé que te gustaba pasar tiempo cerca de este buzón. Loop, ¿no lo recuerdas? Que junté 500 cajas de cereal de estilo oso para tener un juguete de rescate gratis. ¡Oh, entonces comiste mucho cereal! ¡Hola, niños! ¡Oh, ya está aquí! ¡Acá! ¡Hola, Loop! Señor Hoopla, estamos esperando un paquete muy importante. ¿Lo tiene? ¿Ah, se refieren a este importante paquete? ¡Oh! ¡Ah, espera! No, no, no es ese. ¿Ahora tiene que estar por aquí, en algún lado? No, no está aquí ni ahí. ¡Ajá! ¡Wow! ¿Ese tampoco es? ¡Oh, lo siento, amigos! Hoy es día de catálogo cigüeñal. Ahora, ¿dónde está este paquete? ¡Ah, aquí está! ¿Qué dice Zoom? ¡Ese eres tú, Ricky! Gracias, señor Hoopla. ¡Oh, es un placer, Ricky! Cada paquete debe llegar a su dueño legítimo. Ese es nuestro lema. Ahora, debo regresar a mis rondas programadas. Ni la lluvia ni la nieve nos va a detener porque somos los mejores partidores. ¡Es increíble! ¡Aún no lo abrí! ¿Quieres decir que hay más? ¡Es maravilloso! Espera. No es tan maravilloso. Esperen un segundo. ¡Oh, es una rampa de rescate! ¡No puede ser! No es cualquier rampa de rescate. ¡Mira! Está automatizada y tiene tres funciones. ¡Wow! ¡Reptástico! ¡Maravilloso! Parece que está diseñada para dar saltos altos. Ya sabes, para alcanzar lugares difíciles como... ¡Una motocicleta de rescate real! ¡Esto es demasiado bueno! Y si presionas este botón... ¡Listo! ¡Se dobla! Allá hay una motocicleta en peligro. ¡Una motocicleta nos necesita! Y con esta rampa de rescate, podremos ayudarla. ¡Esto es un tástico! ¡Sí! ¡Diversiona el rescate! ¡Sí! ¡Más! ¡Ahí! ¡Oh, no! ¡Ricky! ¡No! ¡DJ! ¿Dónde están, niños? ¡Les di el paquete equivocado! ¡Este es su paquete! ¡Don! ¡En serio metiste la pata esta vez! Debes entregar cada paquete a su dueño legítimo. No cada paquete a cualquiera que esté ahí. ¡Ay! ¡Debo encontrar a Ricky y recuperar ese paquete! Busquemos a alguien para rescatarlo. ¡Cámara de zoom! ¡Ahora! No veo a nadie que necesite ser rescatado. Hay un neumático atorado en el pueste de luz. ¡Entonces iré a rescatarlo! ¡Espera, pequeño neumático! Ricky te salvará. Solo voy a ponerla en el nivel más bajo hasta que me acostumbre a usarla. ¡A toda velocidad y a rotar! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ay! ¿Estás bien, Ricky? ¡Esto es zoomtástico! ¿Reboté un poco más de lo que pensé? ¡Jeje! ¡Guau! ¡Uy! ¡Tiene razón! ¡Es demasiado! Solo necesitas practicar más. ¡Buena idea, DJ! La mejor forma de practicar es rescatando a alguien. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ricky! 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 ¡Mira! ¡Necesita ayuda! ¡Justo sé cómo ayudarlo! ¡Pongamos la rampa en el tamaño 2! ¡No te preocupes, Poster! ¡Iré por tu balón! ¡Veamos qué puede ser en realidad este nuevo juguete! ¡Ricky, al rescate! ¡Guau! ¡Ahí está el sargento Teddy! ¡Vamos por él! ¿Estás bien, Ricky? Esa rampa es más difícil de usar. ¡Estoy bien! ¡Tengo todo bajo control! ¡El balón! ¡Debemos recuperar el balón de Buster! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Sargento Teddy! El sargento Teddy va a tener que hallar la forma de bajar solo, Buster. No creo que pueda subir ahí. ¡Sargento Teddy! ¡No! ¡Estoy atorado! ¡Repito! ¡Estoy atorado! ¡Buster! ¿Por qué nunca me escuchan? ¡Oficial Bunker llamando a Hank y a Helen Zoom! ¡Tenemos una emergencia 397 en el Parque de Diversiones! ¡Es hora de rodar! ¿Vienes, Helen? ¡Motocicleta Ambulancia, Helen Zoom reportándose a la acción! Solo desearía tener mi nueva rampa de rescate. Se suponía que debería llegar. ¡Aquí está! Esto podría ser justo lo que el rescate necesita. Hank y Helen, mi nieto está atrapado en la cornisa. Ahora, de acuerdo a las regulaciones, la primera cosa que debemos hacer... ¡Rescatar a la motocicleta atrapada por todos los medios posibles! ¡Correcto! Buster Bunker, la próxima motocicleta de la justicia. Parece un trabajo para la nueva rampa. Justo eso estaba pensando. No es lo que esperaba. ¿Crees que estas son las herramientas de rescate nuevas? ¿La última herramienta de rescate tendría una estafa de estilo Zoom? Eso me sorprende un poco. ¿Te sorprende? Es el nuevo juguete de rescate de Ricky. Y se lo ganó con las cajas de cereal. ¿Podrás hacerlo funcionar, Hank? Tuve uno de esos cuando era pequeño. Tal vez recuerde cómo hacerlo. Yo era mucho más pequeño la última vez que lo usé. ¡Retrocedan! ¡Despejen el camino! Como dije, yo era más pequeño la última vez que lo usé. ¿Podemos terminar el rescate ahora? ¡Por supuesto! En cuanto descubra cómo hacerlo. Parece que no quiere ser capturado. ¡Ricky! ¡Ese paquete no es tuyo! ¡Es de tu padre! ¡Pero espera! ¿Eso significa? ¡Que no es un juguete! ¡Es una rampa de rescate real! ¡Y mi padre puede necesitarla! ¡Justo eso significa! ¡Scutio! ¡DJ! ¡Vayan por el balón! ¡Loop! ¡Vamos! ¿Papá? Pensé que tu padre era el que iba a hacer el rescate. ¡Lo siento, papá! ¡Yo tengo tu rampa! Lo sabe, Ricky. Yo lo descubrí. Soy muy lista. Bueno, tengo la rampa. Supongo que soy el que debe usarla para bajarlo. Oh. Sin entrenamiento solo vas a rebotar por todos lados. Oiga, ya lo descubrimos a la mala. Ya sé. Pero creo que tengo una idea. ¡Quiero ver! Pero la verdad no quiero ver. ¡Las dos cosas! Ricky, ¿estás seguro de esto? Dale una oportunidad, Hank. ¿Estás listo, Ricky? Listo, mamá. No está lo suficientemente alta. ¡Ricky, al rescate! ¡Revisión de velocidad! ¡Spoiler listo! ¡Visor listo! ¡Equipos, vamos! ¡Le empujaré más arriba! ¡Ay, no! ¡Más lento! ¡Bien hecho, Ricky! ¡Sí! ¡Ahora puedes bajar, papá! ¡Hanks Zoom! ¡Listo para el rescate! ¡Eso fue! ¡Ahora los bajaremos a ti ya, Sargento Teddy! ¡Buster! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Aquí tienes tu balón! ¡Scooter y DJ deben traer tu balón muy pronto! ¡Ese es mi hijo! ¡De tal palo, tal astilla! Algún día va a ser una gran motocicleta de rescate. Lamento lo de tu rampa de rescate, Ricky. No creo que estén hechas para motocicletas tan grandes. Está bien. Puedes ayudarme a comer 500 cajas de cereal. ¡Espero que tengas hambre! La carrera de relevos musicales es por allá, pequeños. Asegúrense de estar con sus padres. No es solo el día de los deportes. Es día de deportes familiar. ¡Suscríbete al canal! ¡Te alcanzaré! ¡Claro que no! ¡Relevo! ¡Iba ganando! ¡Claro que no! ¡Yo llegué primero! Niño, solo es por diversión. ¡Ay, no! Voy muy rápido. Debería ir más despacio. ¡No, mamá! Voy muy rápido. No sé si pueda ir más despacio, pero lo intentaré. ¿Qué tal así? ¡No, mamá! ¡Es una carrera! ¡Ve más rápido! Bueno, supongo que podría usar mis propulsores. ¡Sí! ¡Ya estoy corriendo! ¡Oye! ¡Oh, vaya! Eso fue... ¡Increíble! Mamá, llegaste primero que la mamá de Ricky. Y ella hace una moto de carreras. Mamá, eso fue divertido, ¿no? Por supuesto, Ricky. Es solo por diversión. Ganar no importa. ¿Quieres hacer otra carrera? ¡Sí! ¡Otro evento! ¿Escuchaste, Whoopi? ¡Otro evento! ¡Vamos! ¿Listos para la carrera de Slalom? No lo olviden. Es una carrera familiar. Buena suerte, Ricky. Igualmente, Scutio. En sus marcas, ¿listos? ¡Fuera! ¡Eso! ¡Sí! 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 ¡Usted puede, señor! ¡Amos, usted puede! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Bien hecho, Helen! ¡Felicidades, Helen! ¿Ambos equipos listos? Estábamos listos primero. Nosotros estamos más listos. ¡Oh, vaya! Bueno, entonces, supongo que... ¡Comiencen! ¡Eso es! Loqueo de rueda, Goopy, ¡ahora! No puedes moverme ahora, ¿eh? ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Wow! ¡Mamá! ¡Tienes que bajar la velocidad! ¡No importa quién gane! ¡Sí! ¡Mientras seamos nosotros! ¡Oh! 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 ¡Mamá! ¡Quizás no sea necesario que ganes! ¡Todo es por diversión, Scutio! ¡Oh! ¡Siente la diversión! ¡Wow! ¡Scutio! ¿A tu mamá sí le gusta ganar? ¿A la tuya también? ¡Oh! Estas dos siempre fueron así desde que iban a la escuela. Ambas tenían que ganar en todo. Hasta esa carrera de campeonato que... ¡Gané! ¡Gané! ¡Yo gané! No, yo gané. Es un empate. Las dos ganaron. ¡Hurra! ¡Todo el mundo contento! Creo que lo está. Oh, no. ¿Cuál es el próximo evento, Maestra Bytly? Sí, el que ganaré ahora. Bueno, se supone que la maratón alrededor de la ciudad va a comenzar. ¡Perfecto! Pensé que los adultos lo sabían. No importa si ganas o pierdes. Somos niños y hasta nosotros lo sabemos. ¿Qué pasa, amigos? Sus caras se ven así. Las caras de hoy se supone que deben ser así. ¡Vamos, amigos! Nuestras madres quieren ganar tanto que le quitan la diversión a la diversión familiar. Ricky, la Maestra Bytly dijo que nuestras madres eran amigas en la escuela. Tal vez podamos encontrar algunas fotos. Y recordarles las buenas amigas que son. Voy a buscarlas ahora. Espero que encuentres algo rápido. La carrera alrededor de la ciudad casi comienza. Y esto se pondrá feo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Encontré algo! ¡Mira! Dice que terminaron la carrera juntas y compartieron el trofeo. ¡Esas son caras de día de deporte familiar! He visto esa foto en la vitrina de trofeos en la escuela. Me pregunto si se acuerdan de eso. ¡Mamá! ¡Tienes que ver algo! Ahora no, Ricky. Tengo que concentrarme en ganar esta carrera por diversión sin importar lo que pase. Ricky, ¿qué estás haciendo? ¡Vamos! ¡Tengo una idea! ¡Peparadas! ¡Muy bien! ¡Listos! Corredoras, estamos listos para empezar. O a menos que quieran declarar un empate y sean amigas. Tal vez. ¿Está claro el plan? Cambiaremos las señales para que vayan a la escuela. Hay algo ahí que deben ver. ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Ya tienen! ¡Cámara de zoom! ¡Ahora! ¡Luke, tú alcanzas a Ricky! Y DJ y yo prepararemos todo en la escuela. Con el cartel apuntando hacia acá, irán directamente a la escuela. ¡Ahí están! ¡DJ, la señal! ¡Rápido! ¡A toda velocidad! ¡Hummo! ¡Whoopee! ¡Oye, no puedes hacer eso! ¿Qué color prefieres? ¿Verde? ¿Baranjado? ¡Oh! ¡Azul! ¡Azul! ¡Ay, no! ¡No vieron la señal! ¡Cámara de Zoom! ¡Recoge la señal! ¡Ah! 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 Cámara de Zoom, trae una señal más para la escuela. ¡Rápido, ya vienen! ¡Hora de mi alma secreta! ¡Esta vez no me quedaré atrás! ¡Las propulsores no se detienen! ¡Vamos! ¡Están en problemas! ¡Ricky, al rescate! ¡Revisión de velocidad! ¡Poiler listo! ¡Pisor listo! ¡Equipos, vamos! ¡Gancho, al rescate! ¡Sputio, necesito ayuda! ¡Cámara de Zoom, ahora! ¡Mamá, ¿estás bien? Creo que sí, escutio. Gracias a ti. Y a ti, Ricky. ¡Oh, la carrera! ¡Oh, ni lo pienses! Lo siento, señora Sumi y señora Wisbang. No podemos dejarlas ir. Las trajimos aquí para que vieran algo. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Oh, recuerdo que gané! ¡Oh, yo recuerdo también que gané! No importa quién vaya a ganar, ¿verdad? ¿No es más importante seguir siendo amigas? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué horas del día de Deporte Familiar! ¡Muy bien! ¿Están todos listos para la carrera? ¡Listos! ¡Sales! ¡Corredores! ¡Sí! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Todos ganan! Helena Hank, gira al oeste en la siguiente esquina. Código 65, llantas pinchadas y motor ahogado. ¡Copiado, Helen! ¡Marcha! ¡Uh! ¿Puedo hacer eso? ¿Qué? ¿Ser operadora de emergencia? ¡No! ¡Lo que estabas haciendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es lo que estabas haciendo! El trabajo del operador es asegurarse de que las motocicletas de emergencia lleguen a donde están los problemas. Soy pequeña para hacer una motocicleta de rescate, así que tal vez puedo hacer esto. ¿Te gustaría intentarlo? Solo para practicar. ¿En serio? ¡Tut al servicio! Yo le ayudo, mamá. Ambos podemos practicar. Muy bien, chicos. Pero si reciben un mensaje de emergencia, avisen de inmediato. ¡Copiado! Significa sí. ¿En serio? ¿Qué copias? ¿A alguien que dijo que sí? Si vas a ser una operadora, tienes que aprender las palabras correctas. ¡Ay, Ricky! No importa si no dice las palabras exactas. Está aprendiendo. Que lo haga a su manera. Buena suerte, Tut. ¡Tutsum reportando! ¡Despejado! ¡Tutsum reportando! ¡Sigue despejado! Algo va a pasar, ¿verdad? Esto es muy aburrido. ¿A quién le copiamos? Espera aquí. ¡Aquí! ¡Sí! ¡Amigos, rápido! Necesitan ser rescatados. ¿En serio? ¡Oh, no! ¡Ve a alguien! ¡Nos ayude! No. Solo quiero que Finja necesitar un rescate. Es para prácticas de rescate. ¡Oh, de acuerdo! ¿De qué nos tienen que rescatar? ¡No lo sé! ¡Inventen una emergencia y pidan ayuda! ¡Tengo una idea! ¡No te muevas! ¡Tobleta, cambia el fondo! ¡Perfecto! ¡Tutsum reportando! ¡Despejado! No por mucho tiempo. ¡Ayuda! ¡Emergencia! Mis amigos y yo fuimos atropados por un volcán. ¡Ay, no! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Scoopos ahora! ¡Oh! 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 ¡Un volcán láser! ¡Oh! ¡Cuántos láser! ¡Les enviaremos nuestra ubicación actual! Tu trabajo es asegurarte de que yo los alcance a tiempo. ¿Entendido? ¡Entendido! ¡Es decir, te lo copio! ¡Zume fuera! Muy bien, Tut. ¿Por dónde está emergencia? Está en la gran parte verde, cerca de las líneas grises. ¿Ah? ¡Tienes que dirigirme! ¿Hacia dónde giro? ¿Izquierda o derecha? Sabes que nunca recuerdo si es izquierda o derecha. ¡Tienes que usar las palabras correctas! ¡El volcán activo está empeorando! ¡Más humo! ¡Más humo! ¡Oh! ¡Cuántos láser! ¡Cuántos colores! ¡Salen más colores de láser! ¡Miren! ¡Se puso moradora! ¡Ahora! ¡Necesitamos ayuda! ¿Por dónde, Tut? No lo sé. ¡Izquierda! ¡No! ¡Derecha! ¿Esa izquierda? ¿Estás segura? Sí. De acuerdo. Ve a la izquierda hasta que te diga que pares. ¡Tut! ¡Ya me detengo! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Wow! ¿Estás segura? ¡No lo sé! ¡No lo sé! Muy bien. Intentémoslo de nuevo. ¡Volcán activo! ¿Qué es eso? ¡Volcán activo! ¡Cuidado! ¿Volcán activo? ¡Estás pronto a descansar! ¡Miren! ¡Volcán! ¡Volcán! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Seguro! ¡Gira! Sé que vas por el camino correcto. ¡Deberías llegar a la emergencia ahora! Esta no es la emergencia. ¡Ya no quiero hacer el entrenamiento! ¡Tuk Tum reportando despejado! ¿Estás segura que no quieres...? ¡Tuk Tum reportando despejado! ¿Tuk Tum reportando? ¡Tuk Tum reportando! ¡Masual! ¡Tuk Tum reportando! ¿Masual? ¡Masual? ¡Masual! ¡No! ¡Texpíame! Tengo un pequeño problema aquí. Me perdí. Y las cosas empeoraron. Te enviaré mi ubicación. Muy bien. Si llega una llamada de emergencia de verdad, llama a mamá y papá. ¡Dood Zoom llamando a mamá y papá! ¡Mamá y papá, adelante! ¿Dood? ¡No puedo escuchar! ¡Oh, no! Deben estar muy lejos. ¡Ricky! ¡Llamaré a Ricky! Toot parecía bastante triste. Ella realmente quiere ser una operadora de emergencia. Debería volver. ¡Tood Zoom a Ricky Zoom! Es decir, Toot a Ricky. Ya sabes nuestro apellido. Hola, Toot. ¿Acaso quieres practicar de nuevo? ¡Esto ya no es práctica! Maxwell en verdad necesita ayuda. Y yo en serio, en serio quiero ayudarlo. Ah, de acuerdo. ¿Dónde? Parece que... ¡Oh! ¡No sé dónde está eso! ¡Hay azul y verde! ¡Pero debes ir al norte! ¡No! ¡A la izquierda! ¡Oh! Toot, no te preocupes. Solo mira el mapa y dime qué te resulta familiar. ¡Oh! ¡Ya sé! El hidrante para incendios. ¡Tú sabes dónde es eso! ¡Copiado! ¡Zoom y fuera! ¡Sí! ¡Sí! ¡Marrón! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Estamos en el hidrante contra incendios! ¡Bien! Ahora sigan hasta que veas el buzón que siempre se cae. ¡Lo vemos! ¡Sí! ¡Sigan así! ¡Tiene que estar cerca de ustedes! ¡Oh, mmmé! ¡Hi, yes! ¡Qué másel, no me deseas! No es peligroso, ¿verdad? ¡Sí! ¡Mucho! ¡Loop! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Estarás bien! ¡Ricky, al rescate! ¡Revisión de velocidad! ¡Foiler listo! ¡Sistor listo! ¡Equipos, vamos! ¡Cutio, envía la cámara de zoom para ver la posición de Maxwell! ¡Claro que sí! ¡Cámara de zoom ahora! ¡El neumático de Maxwell está atascado! ¡Ah! ¡Loop! ¿Puedes subir al techo? ¡Famil! ¡Loopsy Buster! ¡Vamos! ¡DJ! ¡Construye una rampa! ¡A toda velocidad! ¡Famil! ¡Hora de bajar, Maxwell! ¡Gracias! ¡Gancho al rescate! ¡Loop, empuja a Maxwell hacia adelante! ¡Scutio! ¡DJ! ¡Ayúdenos! ¡Allá vamos! ¡Vamos! ¡Ajumá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¿Lo lograron? ¿Me rescataron? Creo que puedes bajar por aquí, Maxwell. ¡Ricky a Toot! ¡Lo tenemos! ¡Cambio! ¡Copiado! ¡Barón! ¡Bien hecho, Ricky! No podría haberlo hecho sin ti, hermanita. Oye, es verdad. No podrías. ¡Wow! ¡Barón! ¡Bien hecho, Joe! Toot, ¿nos llamaste? ¿Está todo bien, niños? ¡Toot, Zoom reportando! ¡Despejado! ¡Woohoo!